Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que me sigas en mi canal principal, que se llama Medianoche, donde ahí estamos siguiendo todo el tema y comentando todo el tema de Maite Galdeano y Sofía Suezcún. No para de haber actualizaciones en este tema. De hecho, pues bueno, ahora vamos a comentar la reacción que ha tenido Maite, ¿no? Después de las declaraciones de su hija en el programa de viernes. Y también algo que ha sucedido a lo largo del día de hoy. Ya sabéis que Kiko, el novio de Sofía, pues trabaja como colaborador en el programa Fiesta. Hasta ahora ha estado cumpliendo. El propio programa ha admitido que es una persona cumplidora, trabajador. Ha habido momentos en los cuales a lo mejor podría haber dicho, ¿no? Debido a la situación, oye, pues no voy a trabajar o lo que sea. Pero él ha cumplido y ha ido. Pero hoy ha llamado al programa y ha avisado de que no puede ir, ¿vale? Que ha pasado muy mala noche, lógicamente, evidentemente, ¿vale? Y que no podía ir a trabajar. Y bueno, 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 la que han liado en el programa. O sea, ahora hablaremos también de esto porque me parece un poco vergonzoso, ¿no? Me parece un poco vergonzoso este trato. En fin, ahora os explico por dónde voy. Y vamos a empezar un poco por la reacción de Maite Galdeano a las declaraciones de su hija anoche. A ver, todos vimos el sufrimiento de Sofía anoche. Todos vimos en sus ojos el dolor y la tristeza que tenía. No ha sido un enfado con tu madre de un día de, mira, nos hemos enfadado y mañana lo arreglamos. No, esto es una situación de control, de dominio absoluto de Maite hacia su hija desde que ella tiene uso de razón. Es una situación en la que Sofía ha dicho, no puedo más. Y es una situación donde, además, hay amenazas graves, ¿vale? Ha tenido que venir la policía, o sea, e incluso Sofía ha tenido que poner una orden de alejamiento. O sea, la situación es seria y es grave. Y Sofía es una víctima de su madre. Entonces, hay que darle a este tema la importancia que tiene. Sofía no quería hacer daño a su madre en esta entrevista. Contando su historia, lo único que quería era un intento desesperado, ya ha quemado todos los cartuchos para tratar de que su madre vea la realidad. Pero es que hay algo que llevo diciendo desde que empezó toda esta historia y desde que empezamos a hablar de personalidades narcisistas, ¿no? Una persona con este tipo de personalidad no admite nunca su culpa. O sea, jamás, nada es culpa suya, jamás para admitir que tenga la culpa de nada. Si pide perdón va a ser con la boca pequeña y mirando a cámara y al día siguiente va a seguir en sus 13 de no, perdona, pero es que yo no tengo la culpa de nada. Pero al mismo tiempo es algo muy común y muy frecuente entre las víctimas de narcisismo que el querer todo el tiempo que esa persona vea la realidad. O sea, es decir, tú imagínate que tú estás viviendo una situación en la que tú estás viviendo un machaque continuado y en la que tú estás viviendo una serie de situaciones anormales, ¿vale? Que se salen de lo normal y que a ti te producen dolor y que no pasan en otras familias, ¿vale? En una familia normal esto no pasa, este tipo de reacciones, pues tener discusiones y tal, pero no ese dominio, ese control absoluto, esos celos enfermizos, ¿no? Entonces, claro, lo que quiere la víctima es, la víctima siempre piensa, bueno, es que mi madre no está bien o no se está dando cuenta de lo que está pasando por el motivo que sea, entonces yo voy a tratar de que lo vea. Y es que cuesta de entender que una madre no quiera a su hija o que la quiera tan mal o que le guste verla sufrir, ¿no? O que quiera tenerla bajo siempre su yugo, ¿no? Entonces, claro, la víctima todo el rato es, no, no, pero si yo le hago entender, pero si se pone en manos de profesionales, pero si yo consigo... Entonces, durante toda su vida hay esa necesidad de complacer a su madre y por último, aunque esté tratando la víctima de salir de esa situación, siempre querrá que su madre entienda lo que está pasando y entienda la responsabilidad que tiene en todo este problema. Como ya digo, una persona con este tipo de personalidad jamás va a admitir lo que ha hecho, nunca. O sea, eso lo tenía yo bien claro, que Maite iba a ver la entrevista de su hija y le iba a entrar por un oído y le iba a salir por el otro. Poco después de la entrevista de Sofía en The Viernes, Maite Galdeano sigue a lo suyo, ella no ha hecho nada, Kiko es el culpable de todo y pone, cuelga como un trozo de un programa de televisión donde Sofía está hablando de Kiko, de que si Kiko era celoso, no sé qué, del principio de la relación, ¿no? Como en un intento, otra vez más, de tapar lo que ella ha hecho con la relación que pudiera tener Sofía con Kiko al principio. ¿Sabes? O sea, siempre como esquivándonos, siempre como cortina de humo, siempre como que, no, pero es Kiko, ¿no? Como echando balones fuera, ¿no? El problema de Maite con su hija es Maite. Y Kiko, si al final, si continúa con Sofía o no, o el tipo de relación que tenga con Sofía o no, es totalmente ajeno a Maite. Todo lo contrario, o sea, esa relación habrá estado resentida muchísimas veces y habrá estado dañada muchas veces por esa actitud de la madre que ha tratado de meterse en medio todo este tiempo. Y ha tratado de dinamitar la relación como ella misma reconoció a Sofía mientras Sofía se dirigía al aeropuerto para ir a Supervivientes. Cuando vuelvas, tu novio ya no va a estar contigo porque ya me voy a encargar yo de que salga de nuestras vidas. ¡Hala! Chúpate esa. Y ahora, concursa, ¿vale? Y pásate un montón de días aislada, sin saber absolutamente nada del exterior, con ese pálpito que te dice que hay algo que va mal. Porque tu madre ya te ha avisado de que cuando tú vuelvas, tu novio, chao, chao, porque yo le voy a echar. Porque me da a mí la gana. Porque yo decido por ti. Y como decido en todo, pues también decido que tu novio no es bueno para ti. No te voy a dar a ti la opción, como persona adulta y madura que eres, de que tú decidas con quién quieres estar y de que si te tienes que... Yo como madre te puedo aconsejar, pero te puedo obligar, ¿vale? Que una persona, repito, tiene derecho a darse cuenta por sí misma de las cosas y a tropezarse 20 veces con la misma piedra. Y a elegir y decidir con quién quiere estar y con quién quiere cortar en cada momento de su vida. Total, ¿qué sucede? De que de fiesta tratan de ponerse en contacto con Maite Galdeano, también en Socialité. Maite no contesta, no contesta públicamente. O sea, no contesta a lo que es el programa. Pero luego por privado sí. Luego por privado, Maite sí que habla con algunos periodistas y les dice que todo lo que ha contado Sofía es mentira. O sea, sigue sin aceptar la realidad y sigue sin reconocer lo que ha hecho. Que son cosas muy fuertes, ¿vale? Por las que nadie debería seguir bailándole el agua a Maite. Ya se ha acabado. Yo creo que ya debería la gente dejar de jalearla y dejar de apoyar este tipo de conductas en las que una madre trata de esa manera a su hija. Repito, si esto no fuese una relación madre-hija y esto sucediese en una relación de pareja, estaríamos hablando de otra cosa. No estaríamos teniendo tanta condescendencia y le estaríamos poniendo un nombre, ¿vale? Pero parece ser que como es el trato de una madre hacia una hija, se tiene que soportar todo. Y no, un hijo no tiene por qué soportarlo todo. Total, ¿qué sucede? Que Maite ve la entrevista de su hija, se pone en contacto con la representante de Sofía y le dice, pues bueno, que es mentira todo, que no sé qué no sé cuánto, tal y cual. Todo esto es una información que llega al programa Fiesta de boca del propio Cristian, ¿vale? Cristian anoche estuvo en casa de Sofía para apoyar a su hermana, ¿vale? Porque claro, evidentemente, Sofía llegó devastada de esa entrevista. Aunque por la mañana Sofía se encontraba muy bien, muy liberada por haber hablado, es un trago muy fuerte explicar esto en voz alta. Esto que te ha estado pasando durante toda tu vida, explicarlo es liberador, pero al mismo tiempo hace mucho daño. Entonces ahí estaban Kiko y Cristian para apoyar a Sofía, ¿no? Al enterarse Sofía de la reacción de su madre, al enterarse de que, claro, ha sido una decepción porque su último cartucho, el último cartucho de Sofía que era si yo esto lo explico delante de toda España y me libero y mi madre tiene que entender el daño que me ha hecho, ¿no? O sea, mi madre sí o sí tiene que entender el daño que me ha hecho. Claro, al ver que no solo no es así, sino que sigue arremetiendo contra ella y que la llama mentirosa y que sigue insistiendo en que el problema de todo esto es Kiko y porque no sé qué, no sé cuánto, ahí Sofía se viene abajo. Entonces, se ve que lo están pasando fatal, lo están pasando mal tanto Sofía como Kiko, porque todo esto ya lo explicó Sofía ayer, que ella, Sofía sin querer, ha arrastrado a Kiko también a todo esto. O sea, estamos hablando de una relación que era una relación de tres, que era una relación en la que Kiko tenía que vivir en una casa al lado porque no podía convivir con Sofía, porque no podía soportar Maite ver como Kiko y Sofía se besaban y se abrazaban. Entonces, la relación tenía que ser durante el día. Lo que hacían era que convivían los tres, siempre juntos, y luego por la noche Maite ya ponía mala cara de, oye, vete para tu casa. Y el otro, pues bueno, tú fíjate, o sea, dos personas ya adultos, ya con 30 años, como aquel que dice, o casi, que son dueños de sus vidas, que tienen dinero, que tienen una casa, que tienen una estabilidad económica, que son adultos y maduros ya, que tenga que estar la madre por medio diciéndole al otro, oye, mira, ya vete, o poniéndome a la cara para que se vaya. O sea, que Sofía no se pueda levantar, no se pueda acostar por la noche con su pareja y no se pueda levantar con él al día siguiente porque es que su madre va a tener un arranque de celos. Oye, mira, esto es un tema muy serio, sinceramente, ¿eh? O sea, todo aquel que siga justificando esto y que no le entre en la cabeza que esto no es normal, de verdad que, no sé, qué concepto de la realidad tiene, sinceramente, y qué concepto de las relaciones humanas puede tener. Entonces, ya os digo, tanto Sofía como Kiko están devastados, están destrozados. A Kiko le afecta, evidentemente, ver así a Sofía y Jolín, y es que Kiko es también otra víctima más de todo esto, ¿vale? Entonces, al final, Kiko decide a lo largo del día, yo creo que Kiko estaría durante toda la mañana pensando, ¿qué hago? Voy a trabajar, no voy, voy al programa, no voy, tal, y al final decide llamar y decir, mira, por motivos personales he pasado mala noche, tal, y no voy a poder ir. Yo supongo que él, al día siguiente, o cuando pudiese ir al trabajo, Kiko daría unas explicaciones más, pues bueno, un poquito más extensas, ¿no?, de lo que estaba sucediendo, pero yo creo que, siendo todos conscientes de esta situación, ya se entiende perfectamente por qué Kiko no ha ido a trabajar. Bueno, os haré empezado un debate en el programa de fiesta, diciendo como que, como que las explicaciones se quedaban cortas, o sea, todo esto lo ha explicado Omar, creo que es el colaborador que se llama Omar, creo que sí, si me equivoco, disculpadme, pero me gusta mucho cómo habla este chico, y hace un poco como de portavoz, y dice, mira, Kiko no ha venido por esta, porque mira, Cristian me cuenta que ha sucedido esto, que Maite ha llamado a la representante de Sofía, de nuevo a Sofía le ha generado ese malestar, están muy mal todos, y Kiko no puede ir a trabajar, no se encuentra en condiciones para ir a trabajar, bueno, pues han empezado en el programa que si este era suficiente motivo, que ha tenido que pasar algo más, que a ver por qué Kiko no ha dado más explicaciones, y que no es suficiente explicación decir que ha pasado mala noche, mira, yo te voy a decir una cosa, y esto te lo digo por el estatuto del trabajador, que de eso sea un poco, ¿vale? porque son 45 años cotizados, bueno, 45 años que tengo, cotizados, no tantos menos, te voy a explicar, a ver, tú tienes un número dependiendo de cada trabajo, dependiendo de cada estatuto, etcétera, un número de faltas injustificadas que puedes tener al cabo del mes, al cabo del año, etcétera, ¿vale? y luego tienes otro tipo de faltas, que es lo normal, que cuando tú no vas a trabajar, justifiques esa falta, bien con una baja laboral, o bien con una justificación que a la empresa le sirva, dentro de lo que marca el estatuto, ¿vale? por el motivo que tú no has ido a trabajar, cuando tú tienes una enfermedad, del motivo que sea, una enfermedad que a ti te impida ir a trabajar, cuando tú vas al médico, el médico te firma la baja, y eso le tiene que bastar a la empresa, la empresa no tiene por qué enterarse de qué enfermedad tienes tú, no tiene por qué saber si te has roto una pierna o tienes COVID, si tú lo quieres decir de buena fe, estupendo, pero si tú no quieres decirlo, y quieres, forma parte de tu derecho a la privacidad, ¿vale? de nuevo, el derecho a la privacidad, que sí que existe, aunque nos creamos que no, entonces, a mí me da igual que mi jefe se quiera enterar de mi vida privada, y quiera saber los motivos internos que a mí me han llevado si me he discutido con mi madre, con mi suegra, o con mi marido, pero no tiene por qué enterarse, no tiene por qué saberlo, entonces, yo creo que las justificaciones que Kiko ha dado, en este caso a su empresa, al programa Fiesta, son más que suficientes, y yo creo que ya se entiende el motivo, no necesitáis saber si hay más, no, pero es que tiene que haber algo oculto más, tiene que haber algún motivo, tiene que haber algo, ¿te parece poco? De verdad, yo lo flipo, ¿os parece poco? es que lo flipo mucho, además, cuando en el propio programa han dicho, y han dejado bien claro, por activa y por pasiva, no, no, pero si Kiko es una persona, vamos, completamente, es una persona trabajadora, cumplidor, oye, podría haberse no presentado en muchas ocasiones, y aún así, ha venido a trabajar, bueno, pues si hoy no ha venido, puedes entender, que ha sido un motivo de peso, ¿vale? Espérate, a que llegue mañana, o pasado, a que, esté más tranquilo, ¿vale? Porque a lo mejor, es una situación muy crítica, dentro de su casa, la que están viviendo ahora mismo, porque, los ataques de ansiedad, son muy malos, porque hay arrebatos, y a veces, uno piensa en hacer una locura, cien mil cosas, por favor, cuando una persona, no está bien psicológicamente, y si en algún trabajo, os han obligado, a explicar absolutamente todo, que sepáis que no es legal, ¿vale? Y luego, dentro de cada empresa, hay diferentes, diferentes convenios, laborales, ¿vale? A lo mejor, en una empresa, puedes faltar, sin justificar, tres veces, y a la cuarta, ya es despido, o sanción, y tal, hay otras, que a lo mejor, serán dos veces, pero hay un estatuto del trabajador, que es para todo el mundo, y son unos derechos del trabajador, que están ahí, bien contemplados, que habrá quien diga, vale, pero es que Kiko, no tiene un trabajo normal, porque es que Kiko, también está ahí, a ver, Kiko está ahí como colaborador, y evidentemente, si le preguntan, cosas que tengan que ver con su vida, él explicará, pero no tiene por qué, tampoco, profundizar, de hecho, Sofía, lo explicó todo, sin entrar en detalles, cuando tú dices, estoy recibiendo amenazas graves, no hace falta que digas, y me amenazó con quitarme la vida, por decirte algo, no digo que fuera esto, es por poner un ejemplo, y me amenazó con quitarme la vida, y después quitársela a ella, no hace falta que diga eso, eso que quede en la imaginación, de cada uno, con decir, estaba recibiendo amenazas graves, ya está, ya no podemos hacer una idea, entonces, en esto es lo mismo, Kiko, ha dado unas explicaciones, que yo creo que después de la entrevista de Sofía, se entienden perfectamente, yo cuando el director del programa, dice, claro, es que si a mí me dice simplemente, he pasado una mala noche, a mí no me vale, bueno, discúlpame, te tiene que valer, y al día siguiente, yo ya te presentaré la justificación, y que sea necesaria, pero como que yo tengo que explicar, y escucha, que le han hecho en el programa, que va a llamar ahora, o sea, que a lo mejor, dentro de un rato, hago un vídeo, diciendo lo que va a decir Kiko, pero es que Kiko va a decir, lo mismo que ha dicho por teléfono, mira, no estamos bien, pero le han hecho llamar, no, tenemos la promesa de Kiko, de que va a llamar, a lo largo del día, y va a explicar, no sé qué, y ahí está, acaba el programa, a las nueve de la noche, y Kiko, todavía, tiene que llamar, estando Sofía, en el estado en el que está, que están diciendo, que Kiko no ha ido a trabajar, porque aparte de que él está fatal también, se ha querido quedar con Sofía, porque Sofía no está bien, que no está bien esa muchacha, no lo vimos ayer ya, bueno, eso me ha sacado de quicio, la reacción del programa, pero es que luego, estaba sentado Albalá, ahí también, como colaborador, y hay un momento, en el que Albalá dice, pero estamos locos, ¿cómo que una orden de alejamiento, a una madre, cómo le vas a poner, una orden de alejamiento, a tu madre, dice, ¿qué es Maite? ¿una asesina en serie? vamos a ver, Albalá, corazón, a ver si lo entiendes, no todas las madres, son como la tuya, ¿vale? hay madres, que hacen daño, hay madres, que son muy dañinas, y hay madres, de las cuales, te tienes que alejar, y si no respetan, tu decisión, de querer, alejarte, ¿vale? si no lo respetan, se cuelan, en tu casa, saltan la valla de tu casa, tiene que venir la policía, se ponen a dar orden, se ponen a dar, a dar golpes, se ponen a, a gritar, y no respetan, tu derecho, a estar sola, y tu decisión, de querer estar sola, evidentemente, tú te tienes que proteger, y tienes que, poner una orden de alejamiento, otra cosa, es que luego la concedan, no la concedan, X, pero tienes el derecho, ¿vale? de pedirlo, y de nuevo volvemos, que me gustaría comparar, esto que pasa, entre madre e hija, con una pareja, que tenga un problema, en el cual, ella le quiere dejar a él, dice, mira, ya no quiero estar más contigo, respétame, y él, salta a la valla de casa, se presenta ahí, se pone a dar golpes, en todos lados, se pone a decir, no puedo vivir sin ti, no sé qué, que quiero volver a vivir contigo, tiene que venir la policía, no estaríamos hablando, con la misma condescendencia, y entenderíamos, que esa mujer, quisiera poner, una orden de alejamiento, hacia su expareja, ¿verdad que lo entenderíamos? ¿verdad que no haría falta, que su expareja, que este hombre fuese, un asesino en serie, para poner una orden de alejamiento, corazón? Es que ya está bien, tío, y más, me fastidia, porque Albalá, lo mismo se sienta en esa silla, para contar, que Maite, era una persona, súper controladora, súper no sé qué, que él lo ha vivido, que él lo ha tenido que soportar, y que él lo ha tenido que aguantar, de hecho, ha explicado una situación, que es que a mí me parece, totalmente surrealista, en la cual, cuando él estaba conviviendo con Sofía, y con Maite, porque a los tres meses, de convivir con Sofía, se presentó Maite ahí, con todos sus animales, hola, he venido aquí a vivir con vosotros, ¿vale? Albalá, un día, después de un programa, le dice a Maite, oye, pues si queréis ir tirando para casa, que yo esta noche, voy a salir con unos amigos, dice, sí, pues si tú te vas, esta noche no entras, ¿hola? No, no, que esta noche no entras en casa, que cuando vuelvas, que te encuentras la puerta cerrada, dice, y la que tú ve, para poder entrar luego en casa, es que me parece muy fuerte, y aún así, este, este chaval, habiendo tenido, los problemas, y, que ha visto en Maite, y la situación que ha visto en Maite, aún, se atreve a decir, como a restarle importancia, a lo que le ha pasado a Sofía, y a lo que le continúa pasando, porque esto, es de nuevo, otro machaque, de nuevo, de nuevo, o sea, esa chica no puede respirar tranquila, es que no puede respirar tranquila, es que ha ido a un programa a liberarse, y la respuesta de su madre ha sido ponerse en contacto con la representante, para seguir machacando a su hija, por favor, que la deje tranquila, vale, pues nada, estaba editando el vídeo, y, pues efectivamente, al final, han obligado a Kiko, o le han animado, ¿verdad?, a que llame en directo, en principio, iba a ser solo un minutito, porque lo único que les interesaba al programa, es que estaban muy preocupados, de verdad, de corazón, y lo único que querían, era, pues, que Kiko les dijera que todo iba bien, ¿eh?, porque claro, les pasaba por la cabeza lo peor, entonces, claro, como solo querían hablar con él un minutito, le han tenido ahí, que le han hecho una entrevista en exclusiva, ¿vale?, y se han asegurado bien, de que no diese la exclusiva en otro medio, mira que Kiko ya había dicho por activa y por pasiva, oye, que no, que yo simplemente me quedo, hoy es la primera vez que falto al trabajo, ¿vale?, y me quedo en casa con mi novia, porque para mí es lo más importante, o sea, para mí lo más importante es ella, y creo que lo que ha sucedido es lo suficientemente grave, ¿no?, y aún así, muchos colaboradores como cuestionando o dudando de si esto era cierto, y seguro que le va a dar alguna exclusiva a otro medio, tío, tenéis ahí un compañero que os está diciendo lo que os está diciendo, y aún tiene que llamar en directo, bueno, le han tenido ahí hasta las nueve menos dos minutos, ¿vale?, hasta la hora de finalizar el programa ahí, asegurándose la audiencia, y me parece horrible, porque si nos estamos quejando de que Maite no ha tenido la más mínima sensibilidad para con Sofía, estando en la situación en la que está, y encima cogen a Kiko, y el mismo programa y los mismos compañeros, donde colabora, le hacen lo mismo a él, o sea, está pidiendo, por favor, no puedo ir a trabajar, ¿vale?, es una situación muy complicada, por favor, es la primera vez que falto al trabajo, por favor, creo que dado las explicaciones oportunas, no voy a ir a trabajar, porque no puedo, no me encuentro en condiciones, ni yo ni mi pareja, y le han hecho trabajar, porque esto es, al final, no ha ido presencial, pero le han obligado, en un momento en el que él está pidiendo que no puede, que no puede, que lo necesita, ¿vale?, que necesita estar en casa, que no puede intervenir, que no puede hablar, le han obligado, le han obligado a llamar, y a que de las declaraciones es increíble, o sea, me ha parecido, me ha parecido alucinante, os lo digo, lo que ha dicho Kiko, es lo mismo que ya había dicho su compañero Omar, o sea, lo que ha dicho Kiko, es básicamente que Sofía se encuentra devastada, porque Sofía de verdad y de corazón esperaba, que el programa de ayer sirviese, para que su madre se diera cuenta, entonces claro, se ve que Sofía ayer no paraba de repetir, no ha servido para nada, no ha servido para nada, al final le ha hablado y no ha servido para nada, ¿no?, y Kiko trataba de tranquilizarla diciendo, Sofía, a lo mejor, pues tu madre no, pues a lo mejor, a lo mejor con tu madre no ha servido, pero seguro que le ha servido, y ya te digo yo Sofía desde aquí, no sé si me ves, no sé si te llegará este vídeo, pero ya te digo yo desde aquí, que a mí sí que me ha servido, y le ha servido a muchísima gente, te lo aseguro, tu testimonio sirvió ayer para mucha gente, y hablaste en boca de muchas víctimas que no se atreven a hablar, entonces sí que ha servido de verdad, tu testimonio, sí que ha servido, lamentablemente Maite tiene un perfil de personalidad, que bueno, pues no va a admitir jamás lo que ha hecho, pero no pienses que tu entrevista ha caído en saco roto, y bueno, y respecto a lo de Kiko, pues ya no me voy a extender más, pero le han tenido ahí un buen rato, teniendo que dar explicaciones, volviendo a explicar una vez más algo, que es completamente lógico, los que estaban ahí sentados así, asintiendo con la cabeza, en lugar de decir, oye te entendemos Kiko, no, no, empezaban, ya no se extrañaba ya, es que claro, es que, es que cree, que no debe más explicación, es que, es que de verdad, en fin, no voy a entrar, no, no, no voy a continuar, porque es que si, vamos, es que me haría un vídeo únicamente de esto, porque me ha parecido, me ha parecido aún peor, que la reacción de Maite Galdeano, o sea, que falta de sensibilidad, que falta de sensibilidad, que diga un trabajador, que nunca ha faltado, a su puesto de trabajo, que diga, necesito, este día, necesito el día de hoy, te ha pedido Sofía, Kiko, te ha pedido Sofía, que te quedes con ella, y no, no me lo ha pedido Sofía, ha salido de mí, es mi pareja, es lo más importante para mí, o sea, bueno, bueno, es que ha sido, es que de verdad, se me han retorcido hasta las tripas, gente, lo dejamos aquí, os mando un abrazo muy fuerte, un beso, nos vemos en el próximo vídeo.